La Casa de Memoria Histórica creada por el Ejército Nacional en San Vicente de Chucurí, Santander, no solo rinde homenaje a los militares, allí también se integran las víctimas civiles. Edgar Moreno Moreno es una de las 2.800 víctimas registradas en la región de San Vicente y el Carmen de Chucurí, en Santander, donde la violencia guerrillera hasta hace 10 años dejó una enorme mancha de dolor y muerte. A algunos amigos de infancia los reclutó la guerrilla. Mi persona, por una amenaza, me tocó irme para Barranca a los 14, 15 años. Me fui desplazado para Barranca porque me amenazaron que si no me iban con ellos, que me fuera o que me mataban. Entonces yo me fui. A víctimas civiles como Don Edgar Esquiel, la Casa de Memoria Histórica creada por el Ejército Nacional en San Vicente de Chucurí, les rinde homenaje para que sientan un acompañamiento en su largo proceso de perdón y recuperación. Es el primer paso para lograr una verdadera reconciliación y es construir la memoria de lo que aquí ocurrió para que las generaciones futuras no olviden lo que aquí sucedió y que con ese compromiso de recordar el pasado ayudemos a las víctimas a reconstruir su presente y para que tengan un mejor futuro. Una visión futurista en la que autoridades civiles y militares están comprometidas gracias al conocimiento de causa, empezando por el mismo alcalde de San Vicente de Chucurí, quien con su familia también sufrió las consecuencias de ese pasado violento que ya es historia en la capital cacautera. El mismo Ejército Nacional con la pérdida de todos estos grandes hombres en esta región ha servido para consolidar esta paz y estoy plenamente convencido que esta página se cerrará por siempre y que no podremos volver, no podemos volver a esta guerra que nunca quisimos vivir. Nuestros jóvenes con este, con este centro de memoria histórica, es un sitio de aprendizaje para consolidar esa paz que quiere el país. Doña Rosmira Villas Porras es otra de las chucureñas a las que esa violencia indiscriminada le arrebató no solo a su esposo. No, ojalá que esa, cuando nosotros vivimos la violencia, ojalá que eso jamás se vuelva a repetir porque en realidad nos sufrimos muchísimo la familia. La familia mía me la destruyeron porque a mis hijos les tocó y dicen porque fueron amenazados. Yo estoy solita acá. Por eso ver a su difunto esposo allí, refundido entre los cientos de mudos testimonios de víctimas de la Casa de Memoria es reconfortante. Uy, esto es lo más lindo que pueden haber hecho porque al menos tiene unos recuerdos ahí, dolorosos, pero los tiene ahí. Y para que comprendan mejor el porqué de esa violencia que los persiguió por décadas, los asistentes a la Casa de Memoria también cuentan con ayudas audiovisuales. Violencia la que vivieron sus padres cuando mataron a Galán, cuando las bolquetas atriborradas de cadáveres eran conducidas hasta el boquerón. La mirada de miel de Diana Isabel se empaña recordando el viacrucis que vivió cuando ella tenía 13 años y mataron a su papá, en un hecho que solo fue el abre bocas de más ataques a su familia, obligada a desplazarse a San Vicente de Chucurí a iniciar una nueva vida. Uno no debe llenarse de rencor ni de nada, sino tiene que saber perdonar y saber que eso es un tropiezo que nos ofrece la vida, pero poco a poco se puede llegar a superar. Ya sea leyendo las historias de otros, viendo su vida reflejada en cada una de las fotografías que visten las paredes de esta casona o recorriendo sus expresivos pasillos, Diana Isabel y todos los que acuden hacen una especie de catarsis o purificación que los inspira a seguir. Ha sido la mejor forma de que ellos han combatido para el bienestar de nosotros, sí, han ayudado a que personas se sientan con libertad, sin miedos. Una gratitud evidente en Luis Emilio Cuevas, un suboficial del ejército amputado por la guerra, que como secretario de gobierno de San Vicente de Chucurí fue fundamental para respaldar este proyecto de memoria histórica, consciente de la importancia de no olvidar a las víctimas. Esto es un proceso de construcción colectiva de esta memoria para, de alguna forma, sentir que no hay un olvido por parte de la sociedad. Es una, de alguna forma, también reconocer el esfuerzo, reconocer las lágrimas, la sangre, el dolor de todas estas familias. Allí, en medio de esas fértiles montañas que albergaron tanta violencia, se erigió esta casa de memoria histórica, una fuente de inspiración para todas aquellas víctimas que hoy quieren que con el respaldo de las fuerzas militares, esas épocas de terror no se repitan y que de San Vicente de Chucurí solo se escuche hablar como el remanso de paz en que hoy está convertido.